Yeah, como en París Y ya no puedo más Arthur Un chico loco, tal vez un poco raro Yo me distingo por ser un poco extraño También algo en Opon Y tal vez te suene raro Pero contigo me sale lo sincero que aquí traigo Es que me cambias de repente el pensamiento Te metes en mi puerta como si tú fueras viento Te robas mis miradas y también mis sentimientos No encuentro otra mujer que me haga sentir lo que siento Y es que no puedo más Sentir esto que siento y no podértelo expresar Te tiro un grito al viento y no me puedo controlar Las ganas que yo tengo de poderle ya mirar Y es que tú mi niña me has hecho tan feliz Me siento como en París Te pido que tú estés aquí Y que te quedes junto a mí Y es que tú mi niña me has hecho tan feliz Me siento como en París Te pido que tú estés aquí Y que te quedes junto a mí Un chico loco, tal vez un poco raro Yo me distingo por ser un poco extraño También algo en Opon Y tal vez te suene raro Pero contigo me sale lo sincero que aquí traigo Es que me cambias de repente el pensamiento Me metes en mi puerta como si tú fueras viento Te robas mis miradas y también mis sentimientos No encuentro otra mujer que me haga sentir lo que siento Muchas gracias No encuentro otra mujer que me lo siquiera